Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy les voy a mostrar cómo se festeja el Año Nuevo Chino en China. Estamos con Anita que habla perfecto español. Tiene el súper a la vuelta de la casa de mis viejos en remedio escalada. Vinieron a pasar el Año Nuevo con su familia y me invitaron a pasarlo con ellos en su casa en pleno Fujian, en la ciudad de Fujian. Fujian, sí. ¡Suscríbete al Año Nuevo Chino! Noten el detalle de la mesita con la canilla para la pava y acá para poner las tazitas. Un diseño único, exclusivo. ¡Suscríbete al Año Nuevo Chino! ¡Mmm! ¡Suscríbete al Año Nuevo Chino! ¡Suscríbete al Año Nuevo Chino! ¡Mucho té! Pero es como el mate. Es como el mate. Varias veces. Una persona lo hace. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Chocotorta! ¡Habéis mucho cotorte! ¡No, no! ¡No, no! Increíble que te trajiste las cosas de Argentina. Tenemos un kiosco de golosinas. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tienen como el salón del té. En Año Nuevo las frutas típicas que se comparten en las casas son mandarina, cerezas, esta fruta que se llama Ojo de Aragón, semillas de zapallo, maní, almendras, y castañas de cajú. Gran co-conductor de un topo por el mundo, Gonza, oficialmente declarado, ¿eh? Sí, sí, sí. El té se acaba de convertir en Pai Chou. En el vodka chino. No termina muy mal. Tanpe, tanpe. ¿Señan hao? Señan hao. ¿Señan hao? ¿Señan hao? ¿Señan hao? ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Es pesito, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Volvimos al hotel donde estamos parando. Primero que estaba cerrada la persiana de la puerta adelante. Tenemos que entrar por una del costado. No hay nadie y no podemos entrar a la habitación. Miren lo que es la habitación. ¡Ja, ja! Ya Gonza la está disfrutando a Plino. Y lo más loco de todo es que no sé por qué los chinos tienen estos baños. Ahí va. ¡Uh! Tipo, desde la cama podés ver la bañadera. O sea, ¿cuál es el sentido que tenga estos vidrios? Nos vamos a ir a dormir. Estamos recontra cansados. Y mañana vamos a salir a mostrarles. ¡Fuchén! ¡Nos vemos! Buenos días, acabamos de despertarnos con la policía en la puerta del cuarto. Vinieron a pedirnos el pasaporte y a preguntarnos si habíamos estado en Wuhan, en la zona afectada por el coronavirus. Al decirles que no, de todas maneras nos sacaron fotos del pasaporte y fotos a nosotros. Estranjeros y sospechosos en un pequeño pueblo de China. Estamos exactamente en Fuchín, en la provincia de Fujian, que tiene 1.300.000 habitantes. Para China esto es pueblo pueblo. Y desde acá es donde viene la mayoría de los chinos que tienen supermercados en la Argentina. Además de Anita que me invitó a pasar el año nuevo con ella, vamos a ver si nos encontramos con otros chinos que hablen español por la calle. ¿Quién te dice? Por ahí pasa. Lo loco es que no se parece en nada a Pekín y hasta les digo que tiene un aire al conurbano bonaerense. ¡Fuera de joda! Algo que nos muestra muchísimo como la gente de otras provincias viene a los pueblos es el tema de las patentes. Tenemos acá el nombre de cada una de las provincias y nos vamos a encontrar en la ciudad con muchísimas patentes con distintos nombres. Bueno Anita, ¿me vas a llevar a recorrer tu ciudad? Sí, vamos. Este es mi colegio, mi colegio. ¿Acá estudiaste en la primaria? Sí. Mirá vos. ¿Quién iba a imaginar que ibas a terminar en remedio de salada en Argentina? Anita, vos me estás diciendo que todos estos que parecen departamentos es una sola casa. De una familia. ¡Wow! ¡Gigante! ¿A qué edad te fuiste de acá de Pekín? 15 años. ¿Te fuiste primero a Guangzhou? No, primero a Shanxi. Ah, al norte. Norte, sí. El frío. Después Guangzhou, 7 años. Después casado con la Toni. ¿Se casaron en Guangzhou? No, 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 no casaba acá. ¿Y en qué años se casaron? Yo en 2002. ¿2002? ¿Y cuántos años tenías? 22 años. Muy joven. Y bueno, entonces mi hijo es grande. Yo sé, con sabor. 83. Sí. Hay que hacer a tu familia también. Sí, sí, sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Después fui a Argentina. ¿Cómo terminaste en Remedio Escalada? Primero en la capital. Sí. Después fui a La Loma. La Loma mucho no me gusta. Después conseguí más la Remedio Escalada y probé. Le gusta este barrio. Gente muy, muy buena. Escaladas como Puchín, parecido. Sí, sí, sí. Porque es un barrio muy lindo. ¿Se conocen todos? Sí, me encanta. Igual con la piscina, todo lo perfecto. ¿Cuál es tu cliente favorito? ¿Eh? Todo. Todo. Mi cliente todo. ¿Y los peores? No, no hay peor. O sea, no viajaste nunca por Argentina salvo, ¿ah? Guay guay chú, ¿no? Guay guay chú. Guay guay chú. Ah, guay guay chú. Guay guay chú. Esperé unos fines de semana nada más. Siempre pedí. Mira, mira. Mi padrero piste todo. Mati plate. Guay noche. No, no café y bueno, no puede. No hay tiempo ir. Para el viaje egresado va a ir a Bariloche. Sí, esperamos viajes egresados. Anita es la primera vez que alguien a vos te va comprando en un super chino. Y bueno. ¡Gracias, decidí! Jesús. ¿Está bien ? ... Así es medio del año nuevo, ¿no? Vas visitando a una familia, después te vas de otro Sí, te veo a otro todo el día Por eso tienen una semana para ir a visitar a todas las familias Sí ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a seguir recorriendo otro lugar más Vamos a ver qué nos espera ¿Esa es una iglesia? Esta también es iglesia y allá también es iglesia Son dos iglesias juntos ¿Ustedes, Anita, son católicos? No son budistas Esas son las iglesias también ¿Y vas a... en Argentina vas a la iglesia? Sí, vas Yo voy a Corrientes, porque tengo uno taiwanés Ah, es una iglesia china, digamos Sí, abrano de China ¿Más católico que budista en Fujian? Sí Igual en budista acá también tengo uno Acá en la hueca, igual yo no quiero ir ¿Y Toni también es católico? Sí, todas las familias son las católicas No hay una niña china ¿Yo no tengo un buen amigo ¿De verdad no tengo un amigo? Yo como he de mi amigo ¿Cómo lo he de mi amigo? ¿T��o tocarse? Sigo, ¿sí? Sí la tienen 5.000 años ¡Wow! ¡Praonge! ¡Praonge! ¡Pre lado! ¡Praonge! ¡Praonge! ¡Prave! Muchísimas casas tienen huerta en la calle De hecho cualquiera puede entrar ahí y llevárselo si quieren Pero aparentemente nadie lo hace Hola, soy mi mamá de mi amigo Tony ¿Quién es tu casa? ¿Quién es tu casa? Mi casa es muy bien Muy bien No, es nuevo No había falta, terminó Ah, no está terminada Cuando sale nuevo, este trajo afuera Este trajo, este trajo Cuatro pisos tiene la casa Subamos Cuando se llueve una casa así lo primero que pienso es Una Topofest Si, si, si Nos acomodamos y entramos todos Lo que me gusta es que las puertas están abiertas, no pasa nada No, no, no pasa nada Este es mi hermano Mi hermano también está en Argentina Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿también hablas español? Hola Este es todo mi familia Guau Mi primo Hola, ¿cómo vas? ¿toy bien? Bien, bien, bien Ah, ¿hablan todos español? Todos tenían súper Sí, antes Esa es Ceci Hola, ¿cómo estás? Hola Ah, vos hablaste ¿Vos sos argentina? Ah ¿Vos estás casada? Hola, mi hijo Ah Es domicilio ¿Son argentinos? Todos Ah ¿Cuántos de que estás viviendo acá en Fuchien? No, estoy en Hong Kong Ah Ah, para el año nuevo Y vos vivís en Hong Kong hace cuánto? Siete Siete años ¿Y se conocieron en Argentina con su marido? Claro, sí Ahí y yo ¿Y cómo se conocieron? En el súper ¿Ibas a comprar? Ah ¿Trabajabas en el súper? Sí Empezaron a salir, pintó el amor Él era de acá de Fuchien En los cinco años se fue a ir a Hong Kong En Hong Kong Decidieron ir a Argentina con su marido Allá había familiares que tenían Ah Ah ¿Y ahora se volvieron a Hong Kong? ¿Y tienen su marido en Hong Kong? Sí Ah, muy bien ¿Qué hacen allá? No, yo en tres trabajaba Ah, ok ¿Y vos qué estás? No, yo no Ah, ¿Te amo de casa? Sí A veces trabajo en restaurantes Ah, ok ¿Y qué es lo que más te gusta de vivir en Hong Kong? La seguridad La seguridad Es lo que... ¿Y lo que más extrañás? Más allá de la familia, ¿no? Que es algo que todos extrañamos Eh... La comida Los olores Hasta el olor de la calle Es diferente Es diferente ¿Y ustedes? ¿Hablan mandarí? No, cantonés ¿Cantonés? ¿Hablan cantonés y... Bueno, en español hablás como argentino Eso sonando más Sí, pero... Se está olvidando Se está olvidando Ah, estás jugando al fútbol Sí, se jugó al fútbol O sea que tenés los genes argentinos Sí, en realidad Y estás haciendo la escuela en Hong Kong No, sí Y ahora Solamente es de fútbol Y jugás para un equipo de Hong Kong No, no... Guau Y de qué jugás Año... Medio entero Segundo Messi Si te llaman para la selección argentina vas No se puede repetir por Argentina Porque está representado a Hong Kong también Ah, jugás para el equipo de Hong Kong O sea que si Hong Kong juega un mundial Te podemos llegar a ver a vos Estoy al lado de un famoso ¿Y tu nombre como es? Adriel Adriel, y el apellido Chen ¿Qué tiene la sopa dentro? Vegetales, huevos, fideos Anita, estos fideos son típicos del primer día del año, ¿no? Primero día Creo que nunca mi vida comieron fideos tan ricos Espectaculares ¿Los tuyos, Gonza? Increíble ¿Con animales muertos? Ah, muchos más animales muertos Es un cementerio, es un cementerio Muy bueno De repente estábamos todos tranquilos Y empezó a caer mucha feo de esta gente Mi familia Mi prima ¿Tu papá, Ana? Mi padre Bueno, vamos a salir a tirar cohetes Pero con eso recuperamos Malvina Una de las tradiciones del año nuevo chino es tirar petardos Porque dicen que eso evita los malos espíritus Además hay una leyenda antigua que decía que un monstruo invadía las ciudades Y a través de los petardos y del color rojo el monstruo se espantaba Y es por eso que vamos a ver que esta noche van a descontrolarla La diferencia entre China y Argentina Acá después de tirar cohetes Se limpia la calle Dejan todo prolijo Anita, quiero agradecerte por la calidez de haberme invitado a tu casa con tu familia La verdad que nos hiciste sentir tanto a mí como a Gonza Parte de la familia de ustedes Y fuimos unos chinos más Unos argentinos Unos argentinos, sí Y bueno, vamos a recomendarle a la gente que vaya a comprar a tu super Sí, Juan de Caray 71 en Medio de Calada Juan de Caray 71 en Remedios de Calada Y muerte a Cotto No vayan a Cotto Cotto es muy malo Vayan al super chino La mejor calidad y los mejores precios Esto es lo típico del año nuevo chino Los abuelos suelen regalarle a los nietos El sobre rojo se llama Hon Pao Que acá adentro tiene dinero Y yo le quiero dar a Anita nuestro Hon Pao Por habernos invitado acá con ella Y no lo quiere aceptar Y bueno, yo se te da y bueno Yo me dará la vuelta No, no te sentís más Bien, feliz Y ahora sí, ya estamos en la estación de trenes de Fuchín La verdad, una hermosa experiencia Gonza, ¿qué te pareció? Increíble, increíble La verdad que nos sentimos como en casa Nos trataron como familia Y nada, está bueno esto de compartir Porque se rompen todos los mitos Todos los prejuicios Y la distancia que hay entre las dos culturas Se acorta porque justamente No conocemos cómo es del otro lado Lo que pasa es que ves a la persona en el supermercado Y después no sabés la vida que tiene Y esta es una manera de poder integrarse Incluso viniendo nosotros acá en la propia China A pasar el año nuevo con ellos Es como saltar el mostrador, por así decirlo Y también que ellos nos conozcan más a nosotros Exactamente Y la mala fama que siempre se le hace sin saber También saber desde dónde vienen Cuál es su origen Cuál es su lugar Cuál es su ciudad Cuál es su tierra Y la verdad que fue una experiencia muy hermosa Ojalá que ustedes también la puedan vivir La puedan conocer Y nos vemos en el próximo capítulo De Un Topo por el Mundo No